Mmm Pídeme la luna que yo te la bajo Pídeme la vida y contigo la paso Pídeme el océano y me subo a un barco Pide lo que quiera pero quédate a mi vera Pídeme la luna que yo te la bajo Pídeme la vida y contigo la paso Pídeme el océano y me subo a un barco Pide lo que quiera pero quédate a mi vera Yo le pedí al cielo uno como tú Y ahora que te tengo no te va a escapar Bailemos esa bachata en la oscuridad Tú eres mi media mitad, tú eres mi media mitad Corriéndome el suelo, causando revuelo Y yo aquí me muero por tener tus besos De tu cuerpo preso me encanta el exceso Dame un poquito de eso Con la conda del sudor bajando sube la nota Volviéndote loca, yo contigo loco Dime lo que tú quieras y el fuego te sofoco Bachata te canto y te toco Pídeme la luna que yo te la bajo Pídeme la vida y contigo la paso Pídeme el océano y me subo a un barco Pide lo que quieras pero quédate a mi vera Pídeme la luna que yo te la bajo Pídeme el océano y me subo a un barco Pídeme lo que quieras pero quédate a mi vera Como tú ni una, pídeme la luna Que voy a alumbrarte en las noches oscuras Y por si lo dudas El no tenerte es mi tortura Y al comerte ni lo curas Yo le pedí al cielo una como tú Y ahora que te tengo no te va a escapar Bailemos esta bachata en la oscuridad Tú eres mi media mitad, tú eres mi media mitad Pídeme la luna que yo te la bajo Pídeme la vida y contigo la paso Pídeme el océano y me subo a un barco Pídeme lo que quieras pero quédate a mi vera Pídeme la luna que yo te la bajo Pídeme la vida y contigo la paso Pídeme el océano y me subo a un barco Pídeme lo que quieras pero quédate a mi vera Pídeme la vida y contigo la paso Pídeme la vida y contigo la paso